Buenos días chicas, desde este paraíso tan bonito, son las 7 y media, 11 de julio, y aquí seguimos. Voy a terminar de hacer, acabo de terminar de hacer la miniatura del blog de hoy, no sé si está ángulo me favorecerá o no. Y por cierto, no, me he hecho el cacao, no sé si me ha pasado el cacao, porque madre mía, y no sé por qué me levanto tan pronto, me ha puesto la última y me levanto la primera. Ay, me pica, todo bien. Bueno, y no sé qué vamos a hacer, la verdad, nos dejamos llevar lo que surja. Joar, qué pena que, por cierto, qué pena que el blog de ayer no se grabara bien, a ver, si es que no había luz, a ver, no había mucha luz en la calle y tal, pero qué bonita la pequeña Venecia, tenemos que ir por la mañana prontito para que veáis todo qué precioso las que no habéis venido y tengáis la curiosidad de venir a verlo. Bueno, porque qué preciosidad de, no sé si es un pueblecito, creo que es un pueblecito, es precioso. Lo único que llevo súper mal son las carreteras de aquí, son todas, a ver, al lado de la playa, muy bonito porque lo vas viendo, pero a mí me crea ansiedades eso de tanta curvita, barranquito, cómo lo lleváis vosotras, bueno, las que véis aquí supongo que súper acostumbradísimas, pero yo lo llevo fatal, yo estoy acostumbrada a Madrid, que es todo, autovías, 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 ya que solamente hay una autovía. Y bueno, pues eso. Uy, 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 aquí, aquí, aquí. A mí, nos hemos ido a la playa y a mí me viene genial para la dermatitis, que no geme y esté saliendo pelotina de las sidas. Entonces, es que la dermatitis está empezando a aparecer, a apoderarse de mí y de mis sidas. ¿Os dais cuenta de las carreteras? Pasamos a dermatitis. Siempre algo de lo que hablas. Joder, que, que, caca. Que no se vea bien. A ver si me deja poner esto, porque ayer me daba esos. A ver, a ver este ahora, parece que ahora mejor. Bueno, si veo que ahora, si lo pongo mucho mejor, pues nada. Y yo, ¿hola? Joder, es que lo estoy viendo y digo, pero ¿por qué se ve tan oscuro así? ¡Dios! Vale, pues nada. Lo guardamos así. Pero vamos, que vamos a volver. Ya está. Y hoy vamos a las 11. Vamos a recoger las fotos con el álbum. Ya nos las van a meter, nos regalan un pincho. Bueno, después de lo que nos cobran... Eh, hola, ¿qué es esto? Espero que no se me haya roto esto. Espero que no se me haya roto ahí mi camarita. Bueno, la verdad que no estoy mirando mucho YouTube, si os digo la verdad. Yo lo que hago es grabar, disfrutar del día, subir el vídeo, contestar en los comentarios. Y cuando llegue a Madrid, ya lo miraré, si... Pues las visualizaciones y eso, ya sabéis, chicas. Es importante mirar, analizarse. Cada uno. Que le estoy diciendo que estoy grabando y estoy aquí con el blog blogueando. Voy a utilizar palabras aquí, técnica, de pues estoy con mi blog blogueando. Bueno, al caso que no me quiero ir aquí, que ya es jueves. Madre mía, y vinimos el lunes. Y normalmente la semana se me pasa súper lenta. Y esta semana se me está pasando súper rápida. Y estoy entrando en bucle, en caos, en... No me quiero ir. ¿Alguna de vuestras que vivís aquí me adoptáis? ¿Los adoptáis a los tres en vuestra casa? Porque yo no me quiero ir, me quiero quedar a vivir aquí. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, nos vamos a la piscina. Y me he puesto este bañador así verdecito, que es de Sein. Y que ya me la había visto cuando fui a Cádiz. Y luego pues el vestidito este, que es verdad, es una camiseta. Pero yo la utilizo como vestido porque es bastante larguita. Y oye, pues para ir a la piscina, pues muy bien. Y me he hecho una coletita así bajita. Para estar más cómoda y no tanto con el moño. Y dejar el pelo un poco así libre. Y bueno, pues así nos vamos a la piscina. Creo que nos había enseñado esta parte del hotel, de la escalera de Caracol. Pero vamos, que es que tampoco la cogemos mucho. Porque normalmente cogemos el ascensor y subimos y bajamos. Pero... Cristian quiere seguir subiendo más. ¡Vamos a la piscina! A darnos un bañito. Que ya empieza a hacer calor, calor. Por cierto, me he puesto la coleta así un poco más así al lado. Queda muy guay. Mira, esta es la piscina que estuvimos ayer. ¡Oli! ¡Oli, oli, oli! Que no se ve. A ver si ahora se ve mejor. Bueno, se intuye. Es que ya está el sol con todo su poder. Y bueno, vamos a coger el ascensor para subir. A la piscina. Es que ya os digo, es que nuestra habitación, por ejemplo, está para arriba. Pero luego hay habitaciones también para abajo. O sea, esto es como el intermedio del hotel. O sea, esto es como el intermedio del hotel. bueno pues me acabo de dar un bañito con el gollis que siga ahí con gore que ahora se ha metido gore con él nos turnamos porque como no sale del agua pues hay que turnarse y aquí estoy tomando un poquito el sol por cierto las toallas son de mcdonald que eran las que menos me abultaban en la maleta para así no malgastar tanto espacio y están ahí dándolo todo y bueno estoy súper cómoda con este bañador está jugando con el bollis ahí haciendo mil tonterías y tal y es muy cómodo y muy práctico para cuando tienes un bebé bueno volvemos a hacer otra ruta pero esta vez de día vamos a ir a mogan como ayer pero lo primero ha dicho que vamos a pasar a un molino quemado que restauraron hace diez años o así pues eso a un molino quemado que restauraron así que bueno haremos grabar así cositas madre mía estas carreteras de verdad son perfectas para aprender a conducir así que como ayer grabé de noche y no sabía que se veía tan oscuro y tan sumamente mal pues hoy ya lo voy a mejorar hoy lo mejoro que nos hemos solo será ahora las 6 y a las 6 las 6 y 20 así que lo voy a grabar todo de un pleno auge me han dicho que lo mejor hay mucha gente pero bueno esperemos poder aparcar bien hoy hoy el iluminador que bien ilumina madre mía estoy y lo que suena es un juguete del hoy es que es que odio los juguetes que no callan que no tienen botón de apagado o pasa lo mismo tú no sabes lo que es que a las 34 de la mañana empieza a sonar el muñeco solo y yo me cae de miedo acabamos de dedicar mirar qué tetera ahora aquí parece que estoy en el desierto y luego aquí tengo una tetera perfecta para que entre en mi cocina esto que es esto es otra cosa mirar es enorme una súper cafetera de las antiguas oh my god o sea esta mesa con sillas es que no llego ni al asiento o sea también que yo soy muy chiquita pero mirar una mesa con sus cuatro sillas que más cositas todo el que cacho de esto no sé cómo se llama esto que pincha llamarme inculta a ver no me acuerdo cómo se llama hay un montón una olla un montón de cosas qué guay otra cafetera más antigua esto parece que está muy chulo son cosas súper enormes 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 y se van a hacer unas fotos y este es el molino que hemos venido a ver ahora vamos camino de mogal y me hace gracia que las rotondas aquí de esta vez las puedes hacer rectas o sea son tan chiquitas que puedes hacer rectas y la conducción de aquí que todo el mundo va súper tranquilo allí en madrid todo el mundo te va pitando si haces cualquier cosa o lo que sea estamos estresados ahí pitando ahí como que está haciendo el loco y aquí no se nos ha cruzado ahora mismo un hombre que iba con un perrito y nos ha pedido perdón pero a ver no podía correr más con el perrito y no sé me encanta la mentalidad de aquí que es todo más calmado allí en madrid es todo como ya empiezas el trabajo y vas a acelerar y ya como te has acelerado de primera hora de la mañana sigas todo el día corriendo y en verdad no aprovechas nada porque te ni disfruta nada porque llevas todo el día acelerado y cuando tienes un momento de relajo como ya estás acelerada sí que es acelerada acabamos de llegar y hemos aparcado súper bien después de un cuarto de horas esperando a que la mujer guarda todas sus cositas y bueno vamos a dar un pasito por aquí a ver qué qué cositas bellas hay pero estoy viendo unos puentecitos que son directamente para entrar en las casas mirad coge el carro un momento mirad es el puentecito de ahí pues ese puente directamente va a la casa o sea es que es su única forma de entrar a casa usando un puentecito luego los demás ya son para para calles ay qué bello es esto ya llegamos con Diego nos hace una vuelta de anoche que grabé a medias bueno grabé pero no se veía y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y un águel también. Así que nada, hoy vamos a cenar con temática de México. Y eso. A ver qué tal. ¿Qué pelo? Hola. Hola. Se ha caído el móvil. Se ha caído el móvil. Le he cogido al vuelo. Bueno, chicas, hasta mañana. Que paséis un buen día. Que paséis un buen día.